Inca toco el objetivo, a ver, vete psss Ese creo que es el jefe Efectivamente Push, ese se absorbió Ese es el jefe Rush Ah joder, perca Ahora los scoers Que te vas a poner putz que te vas a poner Ah, eso facil Uy mi railroad, las arracho lacer Uf, pta de putery me rompio el escudo de una zona Uy, me rojo el blanco, me rojo el blanco Uy las son las bolitas que te persiguen Mierda, mierda, mierda Esas trampas señor juez ¡Necesitamos el bar! Las son las bolitas moradas que te van persiguiendo Vete puto, no tengo miedo Esas son las bolitas Uy, 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 uy Uy, calmad, calmad Vete puto Segunda fase Volví a salir, ¿con qué mamá va a salir? Que pendeja pendeja La mierda Mierda, pero me rompe el escudo muy rápido Uy, 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 uy Ah, se puso otra vez Otro lío de... Si, es que estás haciendo rondas de escudo Carajo Ahí está Voy a recargar La electricidad Uy, 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 voy a dar vueltas como de ferro Aguántala, 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 aguántala Sí, vale Esa va a morir este pendeja Es todo fácil Sí, después de tremenda sumisora que nos metieron ayer, esto es muy sencilla Lo tuviste este duro el jefe, ¿viste? Jajajaja No 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 No